Buenas tardes mis queridas amigas y amigos. Les voy a hacer ahorita el tutorial de la salsa de tomate para nuestros tamalitos torteados. Vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Que son, aquí es un kilo de tomate que se puso a cocer en el horno de microondas durante 10 minutos. Ya que están cocidos le vamos a quitar la piel. Quitamos la piel y lo vamos a licuar. Cuando pongamos a que se cuezan los tomates vamos a ponerle 2 chiles habaneros también para que queden cociditos. Ya le quitamos el tallito y ya lo vamos a licuar la mitad del tomate con chile y la otra mitad sin chile lo vamos a dejar. Vamos a necesitar un cuartito de cebolla blanca así finamente picada y unas 8 hojitas de pasote y sal de gusto. También vamos a utilizar una cucharadita de manteca o aceite si van a hacer sus tamales con aceite. Pero vamos al siguiente. Licuamos. Ponemos en nuestra sartén media cucharadita pero de una cucharadita de estas de así de cafeteras más bien. De la manteca. Le ponemos la cebollita. Le agregamos las hojitas de pasote. Y vamos a sofreír bien. Quede así doradita la cebolla. Bien doradita. Bueno para que no, a los que no les gusta sentir que quede el pedacito de cebolla, vamos a licuarlo ya que está sofrito con nuestro tomatito. Lo vamos a licuar para que quede bien, bien disuelto. Ya que le licuamos lo que habíamos sofrito, le vamos a agregar todo lo demás. Y van a ver que queda un delicioso sabor al tomate, a esta salsa, para nuestros tamalitos. Ya muy, muy rico. Y le vamos a poner ahorita sal al gusto. Le ponemos sal al gusto. Y lo vamos a dejar que hierva. Para que quede bien, bien mezcladito todo lo que le sofreímos. Y agarra un rico sabor. Ahora lo vamos a dejar que se coza. Ya todo durante 5 minutos. Bueno, como ya hirvió y ya está listo nuestro tomate, vamos a agarrar 2 cucharadas, o la cantidad que quieran. Voy a agarrar 2 porque le voy a poner chila habanero y como nada más le he hecho a uno un poquito, pues ahí está. Y le pongo los 2 chiles y lo voy a licuar. Pues aquí ya tenemos nuestra salsa para los tamales, la salsa de tomate guajillo. Esta no tiene chile y esta tiene 2 chiles habaneros, así que está furiosa. Bueno, pues esta, quería también hacerles este tutorial, porque para que acompañen sus deliciosos tamales y así como se los hice esta vez la salsa, tiene un sabor delicioso y un olor riquísimo. Pues muchas gracias, espero que les guste, que la hagan y que después me comenten qué tal.